y aquí en somos secos siempre hacemos énfasis hacemos poco lo importante que es cuidar la salud no solamente de nuestro cuerpo sino de nuestra alimentación y para eso vamos a hablar con nuestra nutricionista con una verdadera experta como lo es cindy milberg te escuchamos faldo de huesos la nueva dieta de moda buenas cómo están bienvenidos a un nuevo micro de nutricindy en el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta nueva dieta que apareció hace un tiempito unas semanas atrás en las redes sociales y en los medios de comunicación hace un par de semanas atrás aparecieron algunos vídeos de guillermina valdés mostrando su dieta y que justamente era un caldo de huesos el fin que ella comunica con el cual consume este tipo de alimento y preparación es por el aporte de colágeno y por los nutrientes que nos aportan y sus beneficios en nuestra salud eso es correcto si es correcto porque ese tipo de alimentos tiene colágeno y tiene nutrientes como vitaminas minerales que son beneficiosos para nuestro organismo y que los necesitamos esto significa que todos ahora tenemos que salir corriendo y comer caldo de huesos no absolutamente no el problema mayor con este tipo de comunicados y información es que se presta a demasiada confusión que pasa acá cuando recibimos este tipo de información hacemos una asociación directa y le ponemos un contexto es decir yo veo que tal persona con un físico un cuerpo un estilo de vida que me muestra consume este tipo de alimentos entonces le ponemos la función a ese alimento de que gracias a eso esa persona está así la asociación es que por ese alimento la persona genera todo eso en realidad en la nutrición y en la alimentación y en la salud en general eso no sucede porque la nutrición y la salud es un conjunto de acciones que trabajan de manera armónica el caldo de huesos es una preparación que si hablamos nutricionalmente puede llegar a aportarnos nutrientes de calidad por el colágeno principalmente pero no es el único alimento o la única forma que tenemos de aportar colágeno de hecho el colágeno es una proteína y es la proteína más abundante dentro de nuestro organismo hay muchas formas de aportar y sintetizar colágeno positivo todo esto que el colágeno se puede sintetizar en nuestro organismo entonces no es constantemente necesario que estemos entonces no es necesario que constantemente estemos incorporando cosas externas para poder producirlo el problema de este tipo de información es que nos hace confundir y nos hace pensar de que ahora todos para poder tener colágeno y para poder tener el estilo de vida que tiene esa persona tenemos que consumir el caldo de huesos y el primer paso siempre en la alimentación y en la nutrición tenemos que individualizarla siempre tenemos que evaluar si nosotros necesitamos consumir eso o no lo segundo es saber que ese tipo de nutriente lo podemos conseguir en otro tipo de alimentos si tenés una alimentación con predominio de consumo de alimentos animales podés aportar y podés incentivar a la síntesis de colágeno dentro de tu organismo consumiendo carnes, lácteos, huevos si tenés una alimentación vegetariana vegana y no consumís alimentos de origen animal el colágeno lo vas a poder sintetizar a través del consumo de proteínas que es lo más importante y donde consumimos proteínas a través de las legumbres de los frutos secos, de las semillas es muy importante que le saquemos el poder mágico a los alimentos ningún alimento por sí solo va a generar algo el resultado de la nutrición y el resultado de la salud es la combinación de todas las acciones que hacemos día a día para poder tener una alimentación más balanceada, más equilibrada y mejor calidad de vida por lo tanto, así que si estabas pensando en empezar a hacerte este caldito de huesos y yo te diría que mejor sumes más legumbres a tus platos espero que les haya servido mucho esta información les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo micro de Nutricinti ¡Gracias! ¡Gracias!